Ok, tengo el snap, tengo el rocalonche, el copeta Diablo, que tanta alma que esto tiene Oh, está aquí a la boda Ven Me llevé ese Demonio de la concubicencia Coño, le trae la pena ¿Qué falta de respeto? Pero ven acá, ¿qué es lo que tiene esta vaina? Esto está raro Bien, vamos, que estoy calentando Ok, tengo el snap, tengo el rocalonche, el copeta Diablo, ¿y qué tanta alma que esto tiene? Está aquí fuera, aquí fuera, aquí fuera Ajá No, pero todo, hay otro, hay otro, está el otro Oh, está aquí a la boda Ven Venga, venga Diablo, me tiró, ahora un día arriba creo yo que fue Oh, 100 Un 100 ¿Lo vio? ¿Qué fue? Ya lo vio, lo tomo Están aquí adelante, lo que brita Uy, me llevé uno ya Uh, fiu Me dieron misilado Este se murió Diablo, lo vieron Me llevé ese Ese, eso es campero Ven, que tú te fuiste, ven Aquí está, que diferencia Ya yo lo agarré, pano, otra vez Oye, me tumbó de una Mate uno, que quería venir de fresco para acá ¿Y ese pendejo que está ahí, el muñeco ahí? ¿Por qué tú sabes que yo no construyo en ninguno, incluyéndome a mí? Dios mío Digo, yo por lo menos me defiendo ya Yo construyo, yo construyo con el suicidio Ahí a lo loco Yo construyo también ahí, pero que quede bien No, bueno, no a nivel de luz De que quede bien no te garantizo, pero yo pongo que sea una pared Bien pañeto Demonio de la concubicencia Atrás Atrás Atrás, Atanás, Atrás Bárbaro, me va a robar la vaina Lo mato el tigre y también me traca Si somos amigos y somos del mismo grupo Hay uno aquí, hay uno aquí Me llevé uno que estaba en la torre Señora, me están disparando Pero no cagué Tenemos un tigre aquí en la casa esta 33 le di No, mentira, mentira, defiéndase ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? No coidina No coidina Se le salió del campo ahí, brother Yo soy del campo No hablo de una vaina que hable más malo que un chileno Ay, no te busques ese pleito Yo lo cojo Te van a hacer como Ariel Pero este pato tiene que tener Diablo, eh Lleva dos millas atrás de mí Le cogiste el prestado fuerte Parece, cobra más que Miguel Diablo Ay, son mudos ahora Oh, ok Sí, es verdad Llegó un equipo Llegó un equipo Mierda, que rebu El amigo Murió el amigo ya Murió Maste uno Suave, papi Con lo suave Ay, me lo llevé, papá Nueve Se fue ese Se fue ese también ¡Eh, diablo! Diablo, Jeffrey Tiene un amiguito allá también En Santo Domingo Que se llamaba Fredin Y ahí se paraba Afuera del apartamento Allá ¡Jeffrey! Y Jeffrey Le poseaba para atrás Y que Dime, Fredin Ahí vienen los Mierda, el pájaro Ahí, mátalo En la kista y la ñata Llegaron Ven, vuela, ven Le di mate uno ¿Dónde que él está? Allá adentro Allá adentro Para atrás Cójame el tarjetito ahí Él se murió Agarren algo Yo no tengo ningún cortaguña Mi loco Que no me cogió la pitola El espacio de Tatiana Un clásico ese A pitosa que yo soy Que tiene los reales códigos de la calle Te lo dejo el chombo Ah, no, no El chombo Yo abrió la bóveda Vamos Ya con unos 100 millones 100 millones de ustedes Bárbaro, loco ¿Y verdad que tú hiciste eso? Miren, que tacaño Paso Por aquí Con el pleito A un tiro, está Lo pueden matar Hay más Murió este Abajo, arriba ¿Dónde está? El diablo No ¡Gracias!